pero ahí vamos trabajando bien empezamos el segundo video y estamos de la noche claro en órdenes de manejo y vamos a trabajar la parte de seleccionar seleccionar casos bien entonces la parte de seleccionar apunta a lo siguiente está por el lado de datos en el menú principal del SPS datos, selecciono casos y y vamos a entretenernos con las dos primeras opciones donde dice ahí en la diapositiva si se satisface la condición eso es una posibilidad obviamente al principio están todos los casos seleccionados y la otra que vamos a trabajar es una muestra aleatoria de casos entonces por seleccionar casos tenemos esas opciones y hay una parte que en la diapositiva tal vez no se aprecie muy bien pero donde estoy poniendo una seña ahí nos permitiría abrir otro archivo copiar esos datos en un archivo nuevo y entonces ya digámoslo de alguna forma nos queda el archivo original intacto lo usual es que uno en el mismo archivo seleccione y luego cuando uno se sale de ese día de su labor vuelve y entra están todos sus datos pero hay veces que necesitamos trabajar como de hecho me tocó hoy en algunos archivos que ya se sabe que con el otro datos voy a trabajar muchos procedimientos entonces ya lo construyo en un solo archivo y ya me quedan digámoslo de alguna forma el archivo completo y otro archivo que creo por esta estrategia para hacerle determinados procedimientos que se requieran según los objetivos siempre del informe bien entonces ¿cuáles opciones tenemos? si yo le doy seleccionar casos observen como modo ejemplo yo le dije seleccionenme los de Movistar ahorita lo vemos más en pantalla la señal del software para decir primero nos hace una nueva variable y nos dice estos están seleccionados y estos no y segundo nos coloca esa diagonal a aquellos aquellos registros que no se van a considerar ¿cuál es la situación? cualquier procedimiento que hagamos a partir de ese momento solamente lo hará para los seleccionados en este caso serían para la empresa Movistar ¿por qué? porque eso fue lo que puse como ejemplo hubiéramos podido escoger otra pero lo cierto del caso es que cuando usted seleccione algo con eso todos los procedimientos que siga únicamente se harán para esos elementos entonces volviendo a múltiples aplicaciones si uno piensa hacer esto es en una sola tenemos varias empresas ahora vamos a trabajar el tema de pymes importadoras e internacionalizadas internacionalizadoras y no puede haber procedimientos para solo las internacionalizadas entonces le daría esa orden y con eso trabajo selecciono un solo categoría o dos es claro que si tenemos hombre y mujer puede ser que necesitemos solo las mujeres para hacer determinados tratamientos tratamientos de estadísticos esa es la aplicabilidad de seleccionar casos y aquí en el ejemplo tenemos de un archivo de México donde vamos a seleccionar solo selecciono sí y tengo que darle la variable que en este caso sería municipio igual al municipio que queramos para el ejemplo Aguascalientes podría ser Lima si estamos en Perú podría ser Quito en el Ecuador podría ser Caracas o Carabobo en Venezuela y así por el estilo obviamente en Colombia la capital o Barranquilla en fin cualquiera pero por aquí le haríamos la orden de seleccionar y solamente con esos registros serían los que trabajamos ya después cualquier procedimiento vuelvo a insistir que se seleccione no lo harían sino para ese tipo de de categoría de la variable que escogí para el ejemplo está mostrando el tema de Aguascalientes ya pedí que calcular algunos indicadores media desviación etcétera pero sólo para ese tipo de para esa provincia digámoslo así esa es la la utilidad de seleccionar casos cuando digo específicamente cuáles ahora tengo varias posibilidades el de la el municipio Aguascaliente y además que otra variable aquí no recuerdo el nombre de ella sea igual a uno pongámosle que sea que tenga los servicios todos los servicios uno si dos no entonces ya sería el municipio y además que cumpla con esta otra categoría puede ser el símbolo y que están observando el ampersand que llaman o que llamamos o podría ser o que es la línea vertical que tengo en la parte inferior si es o obviamente me suma los los registros que cumplan una categoría o una una condición más los que me cumplan la otra o sea que ahí ya tenemos más posibilidades pues bien esas son opciones de seleccionar casos pero también tenemos la posibilidad de seleccionar determinado porcentaje ahí estamos viendo en la parte izquierda donde nos dice una muestra aleatoria de casos vuelvo a acordarles que si está muy pequeñito con el más lo trae más a la pantalla ahí entonces estamos diciendo de nuevo la segunda posibilidad una muestra aleatoria y esto también tiene diversos posibilidades ya a la derecha estoy diciendo bueno seleccione el 85% pero también pude haber dicho exactamente los primeros 20 o los últimos 40 hay muchas opciones lo más usual es trabajar un porcentaje pero también hay que buscarles la aplicabilidad valga decir tendríamos el tema de si yo voy a hacer un control de calidad de una digitación yo usualmente digo seleccionemos el 5% obvio depende del número de encuestas pero asumamos que se seleccione un 5% al azar al azar entonces al seleccionar ese porcentaje al azar a esas que seleccioné voy y miro si estaban bien digitadas si no tengo errores en la digitación pues obviamente si no tienen yo ya confío en que todo el registro la base de datos míos esté correcta otra cosa es que ya encuentre fallas y tú no podrías decir no vamos a buscar otra muestra un 10% esa es una aplicabilidad o sea una especie de auditoría utilizándola como un control de calidad en la digitación es una opción otra opción es que en algunos procedimientos sobre todo más avanzaditos cuando son ya modelos de regresión algunos modelos pues que tienen ese tipo de de relación de dependencia pues usualmente trabajamos con un 85 un 80 un 90% de los datos con el fin de que los que no me quedaron voy Juan con el fin de que los que no me quedaron dentro de la muestra los me sirvan para validar el modelo es decir muy bien gracias es decir yo digo que voy a trabajar con el 85% encuentro mi modelo hago una estimación y utilizo los que deje por fuera para ver si mi estimación es buena o no esa es una utilidad también de la selección de un determinado porcentaje órdenes de manejo estamos trabajando ahora aquí está en el tema de si yo quiero tomar un rango específico entonces yo también puedo decirle que seleccióneme la observación 25 hasta el 90 ya estoy seleccionando un rango específico de continuo eso sí pero son diversas opciones pues que me da el software definitivamente la que a mí me ha tocado usar más es un porcentaje pequeño para invitar a que se revise el tema de digitación el tema de la calidad del dato este aplicaría mucho otra vez a un mercado o cualquiera de ellos pero yo digo bueno hagámosle un 8% un 3% depende del n ahora esos valores esos números que me quedaron o esas encuestas revísenmelas y ya tomo una decisión de si todo mi archivo lo puedo considerar bueno o si tomo más o reviso más datos o la otra opción para verificar si tenemos digamos un modelo y poderlo validar esas son opciones que se tienen de orden en este caso es de seleccionar casos utilizando el software que tenemos a la vista SPSS vamos a entrar ahora a otra orden de manejo que es el de transformar variables vamos a a dejar cada cada video individual a la vista